6, 7, 8, sigue siendo mundial, letra chica. Miren qué formidables análisis de medios se realizan respecto de la derrota de Argentina en cuartos de final en diferentes blogs. 1. Operación, instalación de la palabra humillación. Extraído del blog de la pipi de caseros. Clarín. La selección se fue humillada del mundial. ¿Hubo acaso algún argentino que no sufriera ante cada gol hecho por Alemania? Sí, lo hubo. ¿Cuán antipatria es necesario ser para que en vez de titular Argentina se despide del mundial, se elija utilizar la palabra humillación como idea fuerza? ¿Acaso no ha sufrido todo el pueblo cada uno de los goles como para que alguien se encargue de decirnos cómo debe interpretarse eso? 2. Repercusión internacional de la opereta Humillación. Extraído del blog Registro Mundo. Diario El País de España. Argentina humillada y sin respuestas. La selección se fue humillada del mundial. Titula Clarín. Y espiendeportes.com. Prensa habla de humillación a Argentina. Luego de instalar el concepto humillación en la prensa internacional, Clarín cambió el título, la foto y el epígrafe de la nota. Clarín. A la selección se le terminó un sueño. 3. La manera diferenciada en que Clarín trató a la selección y a Maradona durante este mundial. Extraído del blog Patria Sí, Colonia No. Bueno, una vez más vemos cómo el monopolio desinformativo lo excluye al mejor jugador de toda la historia y actual DT de la selección, Diego Armando Maradona, al cual le están pasando factura por apoyar el fútbol para todos, la ley de medios y a las abuelas de Plaza de Mayo. Clarín excluye a Maradona de sus tapas. 13 de junio. Clarín. Página 12. 18 de junio. Clarín. Crónica. 23 de junio. Clarín. La Nación. 28 de junio. Clarín. Crónica. En igual sentido, hace unos días reflejábamos cómo todos los diarios, menos el de la mala onda, celebraban aquel abrazo entre Diego y Palermo. Los diarios llevan en tapa a Maradona y Palermo celebrando. Clarín pone solo la foto del 9 de boca. A ver, diario, la prensa. Palermo, Maradona. La Nación. Palermo, Maradona. Diario Popular. Palermo, Maradona. El País de España. Palermo, Maradona. El Cronista. Palermo, Maradona. Buenos Aires Económico. Palermo, Maradona. Clarín. Argentina. Palermo le sumó alegría. Solo Mañeto, cada vez más solo, creyó que esa postal no representaba el sentir de los argentinos. La pregunta del día. ¿Habrá algún medio contento con la eliminación de Argentina? Palermo, Maradona. Apóstoles era una sacrificing alone. Saiu scandal. El Cronista.